Para mí es un gusto invitar a todos aquellos y aquellas que vean este documento que se está preparando con motivo del Reciclatrón en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero de este año 2015, a que asistan y se sumen a esta tarea y se sumen a este esfuerzo que nuestra universidad, a través del impulso que ha dado la rectora, nuestra rectora de la Unidad Xochimilco, la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, dentro del programa de Universidad Sustentable. Para iniciar esta labor sustentable se inicia el año con tres campañas, reciclaje de residuos electrónicos, PET y papel. El reciclaje es una actividad sencilla en la que todos podemos participar, reduciendo con esto la sobreexplotación de los recursos naturales y disminuyendo la presión sobre los rellenos sanitarios existentes. Creo que sumarnos todas y todos a esta campaña, a esta tarea, a este trabajo, que debe ser permanente, es fundamental para poder aspirar a tener un futuro mejor en el ámbito y en el entorno. Reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad. Hay algunos datos que es importante conocer. Por cada tonelada de papel que se recicla, se salvan 17 árboles. Si reciclamos, damos tiempo al planeta de reforestarse, de recuperarse y con esto recuperar un mejor entorno en nuestras vidas. Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. Estos son algunos datos aislados que finalmente nos pueden dar la proyección de la importancia del reciclaje y de cómo, y tenemos esa responsabilidad como sujetos que habitamos este planeta, de reciclar para poder aspirar, como lo había dicho yo antes, a una mejor calidad de vida y sobre todo respetar el medio ambiente que nos protege. El reciclaje es también sinónimo de ahorro en la elaboración de nuevos productos y con ello cuidar y preservar desde luego los recursos naturales no renovables como el petróleo y el carbón. Por ejemplo, por cada envase que se recicla, se ahorra la energía necesaria para mantener un televisor encendido tres horas. Esto nos da una idea también general de la importancia que tiene el reciclaje para ahorrar tiempo, dinero y sobre todo, algo fundamental, poder tener un medio ambiente adecuado para nuestra existencia. Invitamos a toda la comunidad a que viva esta experiencia del reciclaje, a que se sume al reciclaje, a que tomemos conciencia de que nuestro planeta debemos cuidarlo, de que este planeta que habitamos necesita de nuestra responsabilidad y que el reciclaje nos va a llevar inevitablemente a que el planeta cada día sea más sano para nosotros, para las futuras generaciones y sobre todo para el respeto de nuestras vidas como seres humanos que habitamos este planeta, que nos toca y tenemos la responsabilidad de cuidar. Rectoría y Secretaría de la UAM Xochimilco, Universidad Sustentable, junto con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, invitan y Secretaría de la UAM Xochimilco, Universidad Sustentable, Universidad Sustentable, Universidad Sustentable,